Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en más de la leguilla, Jonathan Bolstein, mediocampista de los Gallos de Querétaro, aseguró que están preparados para enfrentar a los tuzos del Pachuca y aunque apenas están en la fase de semifinales, sueñan con poder alzar el título de este certamen. Pues hemos, o estamos escribiendo una historia, pues diferente que no hemos tenido en este club. Pues el Gallos nunca ha ganado un campeonato en la historia de, pues desde iniciaron en la Liga MX, entonces es nuestra meta, pero yo creo que ahorita tenemos que ir paso a paso. Sí, pues yo creo que es un rival muy difícil, tenemos que ir a su casa primero y aprovechar lo que podemos. Si podemos agarrar el gol como de visitante, nos puede ayudar mucho. Yo creo que ellos, pues sí, tienen mucha velocidad, juegan muy rápido, juegan por las bandas muy fuerte. Entonces tenemos que saber que son fuertes en este aspecto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!